Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. ¡Gracias! Así que, vamos a presentarnos. Estoy acompañado de un grupo de jóvenes que son muy dinámicos y quiero que se presenten a continuación. Mi nombre es Keila Vargas, soy estudiante de la carrera de educación preescolar y fungo como subdirectora de la Sociedad de Jóvenes de la Atleta Universitaria. Ok, mucho gusto Keila. Mi nombre es Jair Duarte, estudio teología en la Universidad de Montemorelos, y pues actualmente yo estoy de capellán en Sociedad de Jóvenes de aquí de la Iglesia Universitaria. Hola, mi nombre es Ana Molina, estudio la licenciatura en enseñanza del inglés, y actualmente soy la directora de la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Universitaria Montemorelos. Muy bien. Pues, como es costumbre, tenemos la oportunidad de elevar nuestros pensamientos al cielo, haciendo una oración para dar inicio a nuestro repaso en este día. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos en esta hora por tantas bendiciones que nos das y por tantas enseñanzas que nos has dado a través del trimestre. Esperemos que estas enseñanzas que vamos a tocar el día de hoy puedan ser de bendición para nuestra vida espiritual y también para compartirlas con los demás. En tu nombre lo pedimos. Amén. 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 Encendidos con la gloria de Dios. Es el título de la lección, de la última lección de este trimestre. Qué grandes enseñanzas hemos recibido y qué bendición poder dar cierre a este trimestre con este tema. Encendidos con la gloria de Dios. Es cierto que el libro de Apocalipsis nos presenta, nos revela lo que se avecina en el fin de este mundo. Y es muy bueno, es muy reconfortante poder saber cómo va a terminar este desenlace en este mundo y poder reafirmar que el Señor nos ayudará para enfrentar cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier dificultad. Y qué bendición es poder cada uno de nosotros tener ese baluarte, ese confort. Yo quiero hacerles una pregunta muy importante para entrar de lleno a nuestra lección. Saben que San Pablo nos amonesta acerca de cómo podemos enfrentar los últimos días y cómo estar preparados. Como jóvenes ustedes, ¿cómo piensa que podemos nosotros estar listos y preparados para enfrentar este desenlace en este mundo? Fíjese, Pastor, que es muy interesante. Y justamente en Primera de Tesalonicenses, Dios inspiró al apóstol Pablo para que él nos dijera, velad y ser sobres. Y esa es la manera en la que nosotros podemos estar alertas de los sucesos que van a pasar en estos últimos días. Es muy interesante la palabra velar. Nosotros hemos escuchado que hay personas que hacen el trabajo de un velador, que velan, que cuidan un lugar, que están alertas de lo que sucede. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. También la lección compara un poco cuando Jesús estaba en el Getsemaní con sus discípulos y él les pidió que permaneciesen alertas, velando y orando junto con él. Pero regresó y los encontró durmiendo. Creo que esa es una de las alertas también para nosotros, que no nos encuentran durmiendo, que nos deben encontrar velando, estando pendientes de los acontecimientos que suceden y sobre todo fervientes en la oración. Creo que esa es una de las maneras en la que nosotros nos podemos preparar. Y es interesante eso, Ana. ¿Sabes por qué? Porque como humanos es algo curioso. Nos preparamos para todo. Fíjese que cuando estamos en nuestra casa, querido amigo o amiga que nos escuchas, seguramente recibiste o estabas esperando una visita de alguna persona, ya sea del novio, ya sea de un familiar, ya sea de cualquier persona. Y cuando tú sabes que va a venir, te preparas. Empiezas a arreglar la casa, haces de comer, empiezas a hacer todos los arreglos esenciales para que precisamente puedas, cuando llegue el momento, pues recibirlos adecuadamente. ¿Y cómo es que cuando vemos algo tan importante como es la salvación, quizá no lo hacemos de esa forma? Y me gustaría leer una cita de una escritora muy famosa del siglo XIX en un libro que se llama Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 35, que dice Nosotros que conocemos la verdad, debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. Qué interesante. Y es que es tan fácil dormirnos cuando estamos tan cansados en este mundo. Es tan fácil llegar a la cama y acostarnos y desaparecer de todo. Pero precisamente yo creo que una de las cosas más importantes es prepararnos, pastor. Así es. Sí, qué interesante, Jair, que en el texto que estabas leyendo habla acerca de la verdad, hablaba de los que conocemos la verdad. ¿Y qué es la verdad? En Juan 8, 32 se nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entonces en Apocalipsis se nos hace un llamado final de parte de Dios por medio de los tres ángeles. Y si los vemos englobados, habla acerca de la verdad, de importancia que tiene la verdad en ese tiempo final. Habla acerca también de que la verdad que la gente encuentra en la Biblia es la que la va a mantener firme para ese tiempo final. Entonces nos hace un llamado muy contundente a esto, a que busquemos la verdad de parte de la Biblia, porque solamente ahí nos vamos a ser libres de toda esa ignorancia que está actualmente en el mundo. Está corriendo muchas teorías acerca de muchas cosas, que si de la inmortalidad del alma, que si del sábado ya no es el día de reposo. Y esas son fuertes cosas que están atacando nuestra iglesia. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en la verdad, buscamos constantemente la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que esta es la única forma en la cual podemos llegar a conocer de Jesús. Es muy cierto, Keila, lo que estás diciendo acerca de los tres ángeles, porque el mensaje es podernos conectar con la verdad. Porque si no hacemos un contacto con la verdad, estamos en un suelo, en arena, estamos en un suelo que no es seguro. Así que qué importante es poder hacer atención a ese llamado para conectarnos con la verdad, para que podamos estar seguros de qué hacer en el tiempo del fin y cómo termina esa historia. También es muy importante lo que dice Mateo acerca de estar vigilantes y atentos. Estar atentos a los momentos que estamos viviendo y cómo enfrentarlos. Con oración, con velar y estar en comunión con Dios. Pero para eso también es muy importante que podamos escuchar a los expertos. Así que vamos a escuchar al experto responder la siguiente pregunta. A la luz de Apocalipsis 18.1 ¿Qué tres cosas nos dice Juan acerca de este ángel? Vamos a escuchar lo que dice el experto. Permítame leer Apocalipsis 18.1 una vez más. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder. La primera característica es un ángel, un mensajero que desciende del cielo. El mensaje no se origina en la tierra. El mensaje no se origina en la mente de un gran político, líder o pensador. Es número uno, un mensaje que viene de lo alto. Número dos, este ángel viene con gran poder. La palabra griega exousia se refiere a autoridad. Una autoridad que proviene del cielo. Y tercera característica dice la tierra fue alumbrada con su gloria. La gloria es una continua alusión en el Apocalipsis al carácter de Dios. Es decir, cuando hay un mensajero que con autoridad de lo alto comparte el carácter de Dios, la tierra retiembla y la tierra es alumbrada con el poder del Altísimo. Dios permita que seamos un pueblo que transmite ese mensaje y que con la gloria de Dios avancemos de triunfo en triunfo hasta verle venir en gloria y majestad. Muchas gracias Pastor Patiño por este comentario a esta importante pregunta que creo que es importantísima, básica, fundamental para poder tener esa certeza, esa convicción en estos tiempos finales. Pero hoy hay otra pregunta que quisiéramos comentar aquí entre nosotros. Y esta pregunta tiene que ver que acerca de esos elementos, ¿cuáles son esos elementos que juegan un papel muy importante en el tiempo del fin? Sí, yo creo que es primeramente que es un pueblo el que se va a levantar. Es un pueblo que no solamente va a ser muy pequeño o en cierta ciudad o en cierto país, sino que es un pueblo a nivel mundial. Quiere decir, porque tenemos esto de llegar a todo el mundo, sí, pero ¿cómo? Un pueblo que sea mundial para que se pueda lograr esta causa que estamos pensando y que es parte de una orden. Así es, creo que también es muy importante recalcar que es un pueblo que está apoyado en reformadores que vinieron desde el pasado, que estuvieron ahí presentes también queriendo compartir este mensaje y que hasta ahora pues hemos llegado hasta nuestros días también. Y el mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio Eterno, el mensaje de la esperanza que tenemos en Cristo, de que gracias al sacrificio que realizó por nosotros en la cruz es que nosotros podemos obtener redención. Entonces ese es el mensaje tan importante que nosotros tenemos para compartir hacia los demás. Claro, y eso es importante, ¿no? Porque es un mensaje tan lindo que si nos lo quedamos, a veces podemos llegar a convertirnos en obesos, ¿no? Porque tenemos un mensaje tan lindo y queremos comerlo nada más nosotros. No, es que debemos compartirlo. Y cuando Cristo resucitó, antes de ascender, fue con sus discípulos. Y si ustedes abren su Biblia, en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, vamos a encontrar un mandato que Cristo le hizo a sus discípulos. Pero principalmente dando dos cosas, un objetivo y una meta. La meta, hacer discípulos. Y el objetivo, a todas las naciones, incluyendo a todas las etnias que nosotros tenemos en este mundo, que son aproximadamente más de 17,500 etnias, pastor. Qué gran desafío. Recuerdo yo cuando yo era chico, acompañé mucho a mi padre, que él estuvo en el ministerio toda su vida. Y yo veía cómo con gran pasión él compartía el evangelio. Y llegado el momento, yo también tuve la oportunidad en mi adolescencia, antes de venir a estudiar teología, yo tuve la oportunidad de compartir el evangelio, dando estudios bíblicos. Y mi preparación fue esa, el ver, el ver a mi padre, el poder compartir el evangelio en los hogares, a veces en auditorios, en lugares públicos, compartiendo la verdad. Eso me dio mi misión. Eso me dio una convicción. Y me hizo un llamado. Un llamado que a la luz de San Mateo, a la luz de los evangelios, a la luz de Apocalipsis, a la luz de lo que Pablo nos exhorta, encontramos entonces es nuestro deber. Es nuestro privilegio. Es algo que aún los ángeles quisieran hacerlo en nuestro lugar. Pero es nuestro privilegio compartir este evangelio. Y a mí me gustaría que así en un minutito pudiéramos decir cómo llegó el mensaje a su vida. En mi caso fue por mis padres. Soy, ha bendito a la tercera generación, mis abuelos, mis padres. Entonces, a ellos les llegó por una persona que colportaba. Entonces, una persona que compartía el mensaje por medio de los libros y que se iba a hospedar a la casa de mis abuelos. Y entonces ellos hicieron esta labor con mis abuelos, de darles el mensaje, de compartirles del amor de Dios. Y todo eso ya ha venido llegando hasta mí, mi hermano, igualmente, por la experiencia que ellos han tenido dentro de la iglesia. Así, a través de un colportor que llegó a tu casa. Qué bendición. El mío que yo también, fíjate que es curioso, mi familia siempre ha sido adventista. Pero tú sabes que a veces, porque la familia es adventista, a veces uno no realmente. No está adentro y afuera y sale. Entonces, yo tuve un encuentro personal con Cristo. Cuando empecé a involucrarme más en la iglesia, a ir cada día, cada semana, cada vez que podía, y me enriquecía y los hermanos me recibían, poco a poco pude notar cómo Cristo actuaba a través de los hermanos para mostrarme ese amor tan grande que tiene por mí. Es bien interesante cómo ves las maravillas que el Señor ha obrado en tu familia. De manera muy personal, una de las cosas que más me han llevado a conocer a Cristo es la influencia de mis padres. Y de manera muy especial, la forma en la que el Señor transformó a mi papá, siendo un joven de 17 años, pues su familia no era de la iglesia. Entonces, él tuvo un encuentro muy personal con el Señor y el Señor transformó completamente su corazón. Y él decidió bautizarse, entregarse. Y actualmente a él le encanta dar estudios bíblicos. Y es un misionero de corazón. Y eso es una de las influencias más grandes que han tenido sobre mi vida. Incluso me comentaste una vez que tu papá daba 3, 4, 5, 6 estudios bíblicos al día. Al día, qué impresionante. Cómo de pasar de este punto hasta el otro por una conversión del Evangelio. Y me llama mucho la atención cómo esto se relaciona con nuestra lección. Sabiendo el poco tiempo que nos queda. Y que es nuestro privilegio y el estar en contacto con la verdad nos invita a aceptar ese llamado de parte de Dios a través de su Santo Espíritu para compartir las grandes verdades. Para compartir lo que ahora ya conocemos y que es parte de nuestra fe. Una fe que nos impulsa a poder hablarle a otros para que también estén preparados para la venida de Cristo Jesús. Porque yo creo que va a ser nuestra mayor alegría ver a nuestra familia, ¿no es cierto? Ver a nuestros padres, nuestros hermanos, primos, amigos. Pero sin duda será una alegría muy especial poder ver a aquellos a los cuales compartimos el Evangelio. Y cómo ellos a su vez compartieron con otros para que también pudieran conocer y prepararse para este tiempo del fin. Qué importante es poder compartir esto. A continuación vamos a escuchar otro comentario de nuestros expertos. Vamos a escuchar la respuesta a la pregunta de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. ¿De qué manera Dios le reveló su gloria a Moisés? ¿Cuál es la gloria de Dios? Vamos a escuchar lo que dicen nuestros expertos. En el pasaje de Éxodo referido, 33, 18 y 19. Usted se atreve a preguntar al Señor, a pedirle muestra a mi gloria. Como respuesta de manera implícita se nos dice que Dios es justo, que Dios es misericordioso y que Dios es piador. En Éxodo 34, 6 hay de una manera más descriptiva. Que Dios no condena al pecador y una se reitera que es bondadoso y misericordioso y perdonado. Cuando le revela su gloria a Elías, de acuerdo a 1 de Reyes 19, 11 y 12. Dios no está en el fuego, Dios no está en el torbellino, Dios no está en el terremoto. Dios se presenta en un silbo apacito. En otras palabras, el carácter de Dios es su misericordioso, es su bondad, es su justicia aplicada al ser humano. Cuando Dios revela su ley en el Sinaí, para muchos, eso es salvación por obras. Pero ahí mismo Dios dejó su gracia, porque perdonó al pueblo que prevarijó contra Él. Dios nos ayuda a entender que Dios es amor, que ese es su carácter y que nosotros debemos reflejar ese amor. Muchas gracias, Pastor Sur, por esta importante respuesta. Para que podamos compartir todos ese mensaje que nos prepara para el tiempo del fin, haciéndolo con mucho amor. Amén. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro repaso de la lección, de nuestro trimestre también. Y encontramos que en el libro de Apocalipsis hay muchos símbolos. Encontramos el dragón, encontramos los ángeles volando en medio del cielo, una mujer montada en una bestia escarlata, y así sucesivamente muchos, muchos símbolos. Estas son figuras en la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Juan para que pudiera revelar esa función importante de la verdad. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta, para que la comentemos y cerremos esta lección. ¿Cuál es el significado del simbolismo del Cordero? ¿Y por qué aparece tantas veces en el libro de Apocalipsis? Y qué curioso, que no solamente aparece muchas veces en el Apocalipsis, sino que este símbolo ya viene desde el Éxodo, cuando Dios le hace el mandato a Moisés acerca del santuario, y le dice, va a haber sacrificios, y nos dice, de un Cordero. ¿Y por qué el Cordero? Porque si nos vemos todo el transcurso de la historia, nos damos cuenta que el Cordero de Dios era Jesús, el que iba a venir a este mundo a quitar el pecado de nosotros, y va a pagar el precio por nuestra salvación. Y qué mejor que en el Apocalipsis se nos recuerde que ese Cordero es el que nos dio la salvación, es el que perdonó nuestros pecados, y es el que nos da la oportunidad de poder llegar a esa vida eterna que Él nos promete. Así es. Fíjese que hay una cita muy bonita que encontré en la lección de la escritora A.M. Rodríguez, en el libro de El Cierre del Conflicto Cósmico, que dice lo siguiente, debemos colocar intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro mismo de nuestras doctrinas y misión, y en el corazón de cada sermón que predicamos, de cada canción que entonamos, de cada artículo que escribimos, de cada oración que elevamos. Y es que el símbolo del Cordero es muy importante para nosotros. Debe significar el centro de todo. Muchas veces nuestro corazón egoísta nos dice que nosotros hacemos las cosas, cantamos y predicamos, y nuestra naturaleza pecaminosa de pronto se llena de que yo canto bien, yo predico muy bien, yo hago obra misionera de forma excelente, pero si nosotros olvidamos quién es el centro de todo lo que hacemos, entonces yo creo que no sirve de nada. Debemos recordar siempre que el centro de todo es Cristo, y pedirle que siempre nos ayude a recordar que Él es el motivo. Él es el motivo de nosotros predicar, Él es el motivo de nosotros cantar, Él es el centro de todo. El Cordero inmolado que murió por nosotros, Él es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Absolutamente. Y es el centro de atención no solamente del área religiosa, sino de todos los ámbitos de nuestra vida. Así es. Que si comemos, que si dormimos, que si jugamos, que si hacemos esto, que si hacemos aquello, es el centro de atención. Porque lo que Él hizo, que fue morir por nosotros, según Juan 3.16, lo que Él hace, según Hebreos 8.1, que está intercediendo en el santuario celestial, que es real, que Él está ahí intercediendo por nuestros pecados. Y lo que Él hará, que es decir, que Él vendrá por nosotros por segunda vez. Eso es lo más importante. Primera Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5, versículo 16 y 17, nos describe esta emocionante y bella historia de cómo ya no habrá más dolor, porque Cristo vendrá, y ese será nuestro centro, y por qué nosotros estamos aquí, Pastor. Es muy cierto todo lo que ustedes han dicho. Y me emociona escucharles decirlo con tanta convicción, porque eso es el centro de nuestro mensaje, es Cristo Jesús. El centro de lo que la Biblia nos habla es Cristo Jesús. Desde el Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar a ese Jesús, que estuvo dispuesto desde antes de la fundación de este mundo para venir a morir con nosotros. Y cómo el Cordero es una representación muy estratégica. Porque recordemos el Cordero que debía de presentarse en el santuario, debe de ser sin mancha. No debía de haber ninguna imperfección. Debe de ser puro. Y debía de ser preparado para el sacrificio. Amén. Para morir. Así como Jesús lo hizo. Y el libro de Apocalipsis presenta a ese Cordero que fue sacrificado para que nosotros pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y que podamos tener esa certeza de salvación, porque en los últimos momentos de nuestra historia habré esa duda. ¿Habré sido perdonado? ¿O estaré limpio verdaderamente? Y hoy podemos decir, gracias al cielo, gracias a Cristo Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Amén. En forma total. Sí. Y completa. Y podemos tener esa certeza, esa fe y esa paz que esté en nuestro corazón. En el corazón de cada uno de nosotros que nos están escuchando a la distancia. Así que ojalá que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Así como lo ha sido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que cada uno de nosotros podamos sentir esa paz. Muy bien, estamos llegando al final de este trimestre. Y yo quisiera que pudiéramos hacer un cierre. ¿Con qué nos quedamos en el repaso de toda esta lección, de todo este trimestre? Que sin duda han sido mensajes de parte de los ángeles en este conflicto cósmico en el cual nos encontramos. ¿Con qué te quedas? Bueno, personalmente yo me quedo con que somos un pueblo escogido. Somos un pueblo que le ha sido dado un mandato de ir a compartir el evangelio a todo el mundo. Y que vamos a lograrlo con la gloria de Dios por nuestro testimonio. Y que ese testimonio debe de reflejar el amor y la convicción y la certeza de que hemos sido perdonados por nuestros pecados. Claro que sí. Yo me quedo con que hay un mensaje cósmico. Un mensaje universal. Un mensaje que ayuda cada persona a tener paz en el corazón. Creo que la lección que a mí me deja todo este trimestre es la tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios. A veces cuando estábamos en la escuela yo creo que no nos gustaban mucho las tareas que nuestros maestros nos dejaban. Pero con esta tarea que nosotros tenemos, creo que es un enorme privilegio el que tenemos. Qué bendición de tarea que tenemos ahora que es llenarnos del amor de Dios. Llenarnos cada día en el estudio diligente de su palabra. Buscarlo en oración. Ir a la iglesia. Compartir con los demás. Buscarlo a cada momento. Llenarnos de ese amor. Y entonces poder ir y compartir la gloria de Dios que es su amor a las demás personas. Y el mensaje de que Él viene pronto. Claro. Así es. Yo creo que tenemos una gran deuda con el cielo. El poder recibir tanto amor de parte de Dios y de parte del cielo a través de su Santo Espíritu. Y ahora, ¿cómo no compartir con los demás? ¿Cómo no aceptar ese llamado que es un privilegio? Así es. Que es un placer poder compartir las verdades. Y cómo el amor de Cristo Jesús sigue alcanzando a otras personas, a muchas personas. Ojalá que los que nos están escuchando puedan sentir esa emoción, ¿no es cierto? Que nuestro corazón vibre de alegría y gozo porque el Señor viene pronto. Amén. Y aunque avecinan dificultades, pruebas, son las últimas pruebas. Son las pruebas finales que después de ellas podremos ver a Cristo Jesús cara a cara. Amén. Y por fin vamos a levantar nuestros brazos con alegría, con gozo, porque ahora ese Salvador que hemos esperado, ahora ya está con nosotros. Ojalá que esa alegría del cielo podamos compartirlo todos nosotros con los que están todavía sin conocer a Cristo Jesús. Así que les invitamos para que sigan con nosotros estudiando las lecciones de Escuela Sabática y que se preparan para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén.